¿Cuál es tu nombre? Me llamo Julio Funes, soy conocido en las redes sociales como Julio Voltio ¿Por qué Julio Voltio? Ese es mi apodo y con ese apodo me hice famoso Y entonces, pues la realidad de las cosas En la actualidad, pues no estoy apareciendo en ningún canal de YouTube No estoy recibiendo ni un peso de parte del canal ¿Y quién lo monetiza? ¿Quién le ayuda a usted? Nadie, no, ya nadie me está ayudando ¿Pero antes quién ayudaba? Pues es que estuve en tres canales El primero fue Ayudas Sociales El primero y el último ¿Quién maneja esa? También, sí, sí Hable con los nombres También estuve en el canal que maneja Yelvis Y también en el canal Ayudas Internacionales Todos me han abandonado ¿Nunca le dieron algo a usted? ¿Quién lo abandonó? No, bueno Vamos a... ¿Entonces para qué me pidió la entrevista y no me va a decir la verdad? ¿Quién lo abandonó? No, este... ¿Y qué es lo que quieren que digan? ¿O qué pasó? Déjenme que yo les explique algo Se dieron malos entendidos en los tres canales ¿De quiénes? Bueno, los tres, los tres me abandonaron No me estás hablando con la verdad Fíjate que me estás haciendo perder el tiempo ¿Qué problema entonces? ¿Ah? Es que te rodean y te quieren Y que tú crees que son los que realmente te quieren Te den la espalda No te entristezcas Sonríe y salta No llores cuando sientas que el mundo no está de tu lado Acuérdate de este poeta Julio Voltio Que siempre te ha amado No te pongas triste Cuando tengas un fracaso Ni comiences a llorar Por recibir un trancazo También hay que brindar Porque se aprende de las experiencias de la vida Y así como un día te dañan y te hieren Así mismo un día se cura la herida ¿Cantate una de Julio Voltio? Solo piensen... Ah, no, hombre Es que el pueblo no ha terminado Cálmese Aunque es cierto que el dolor siempre se presenta Acompañado de la oscuridad Tú no pierdas la fe y el valor Porque este poeta un día te dará felicidad Solo piensa en mí Y tú todos me verán Porque yo nunca te voy a abandonar Estaré siempre muy cerca de ti En el momento en el que más me necesites Yo voy a brillar Para que tú todos me vean Y sientas tranquilidad Me acercaré a ti con cariño y amabilidad Y te abrazaré con amor Y eliminaré tu soledad ¿Qué me dice? Ese yo lo hice ¿Qué les pareció el poema? Ahí que la gente nos deje sus comentarios Síganos en YouTube Que nos sigan Claro, sí, claro Y además de eso Lo que le quiero decir es también Que hice una canción Pero esa pues Va a salir en otros videos Porque vamos a seguir trabajando ¿Verdad? Así es, así es A buenos ¿Cuánto querés por haber declamado ese poema? No, pues solo unos 200 pesitos 200 pesitos me costó Así que quiero los likes, las vistas Y síganos en YouTube ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? Tenebe ¿Está bien? ¿Ah? ¿Y cuánto querés? Ahí me está dando cuatro lempiras ¿Y cuánto querés? ¿Ah? Dos dólares en el pasado ¿Y cuánto querés? ¿Vaya, Tenebe? ¿Ah? ¿Cuánto querés? ¿Estar es? ¿Ah? ¿En qué se va a empezar el Ester? Jotaste, Nébe ¿Qué? A agárralos, hombre ¿Ah? En estos tiempos Ah, ya no la 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 la